Córdoba, la tierra de tus sueños. Con sus grandes planicias y valles fértiles, la tierra de las riquezas que te hechiza. Pero detrás de esa fachada se encuentra una historia distinta para los líderes sociales. Bienvenidos a Córdoba, el mejor peor lugar de la tierra para los líderes sociales. Compra tu paquete turístico y experimenta la máxima emoción traída por la injusticia, la falta de interés por el gobierno y los grupos ilegales. ¿Alguna vez se ha preguntado lo que es vivir en el paraíso de la coca? Pues estás de suerte. Gracias a las tierras fértiles proporcionadas por Córdoba, estarás rodeado de plantaciones de coca. Para ser exactos, casi 4.780 hectáreas para el año 2017. ¿Quieres experimentar la emoción que conlleva tener un arma apuntando a tu cara solo porque defendiste tu tierra? Gracias a la última experiencia en realidad virtual proporcionada por Córdoba, puedes aprender sobre los 19.32, dependiendo de la fuente, asesinatos de líderes sociales. Si compras el paquete completo, se incluirá un video del caso de María del Pilar Hurtado. Imagínate poder experimentar el temor y la angustia que es ver a tu madre ser asesinada frente a tus ojos, solo porque defendió sus derechos sobre la tierra y ver a las autoridades ignorar el caso. ¿Alguna vez se ha preguntado lo que es vivir en la tierra de la supervivencia del más apto? Este departamento será el mejor destino turístico para sus intereses. Debido a la desintegración de las FARC gracias al Tratado de Paz, nuevos grupos se han presentado para reclamar la propiedad de la tierra, causando un aumento de la violencia. Solo entre junio y abril del 2018, siete reclamantes de tierras fueron asesinados en Córdoba. Y, lo peor de todo, el gobierno nos llama líos de faldas o crímenes pasionales. ¿Quieres saber los diferentes nombres que se pueden asignar a los grupos ilegales? De nuevo estás de suerte, gracias al vacío de poder de Córdoba y a una gran variedad de grupos que muestran cuán imaginativas pueden ser las personas del departamento al nombrar los grupos ilegales. Por ejemplo, el clan del Golfo, los caparros, los rastrojos, los paisas, águilas negras y las autodefensas caitanistas de Colombia. Solo los mejores nombres para tu experiencia. Córdoba, la tierra de tus sueños. Solo si no eres pobre, clase media, un líder social, un defensor de los derechos humanos o de un grupo indígena. Acabo de decir pobre, simplemente no seas pobre o de una comunidad marginada. Básicamente, la tierra de tus sueños solo si eres rico o de un grupo ilegal o ambos.